Música Esposo de Adamari López la defiende de su ex Luis Fonsi. Después de que Luis Fonsi publicara en redes sociales una declaración de amor a su actual mujer, la ex modelo española Agueda López. Y que a los pocos días ella decidiera enviar un mensaje corto pero contundente, donde dejó bien claro que el boricua Luis Fonsi solo es de ella, es el esposo de Adamari quien también publica fotos de cómo son una familia unida. Agueda López la esposa de Luis Fonsi, comenzó a publicar unos mensajes que más de uno tomó como una indirecta a Adamari López, pues Agueda escribió, Ni aprovechadora, ni roba maridos, ni pobretona, no diste una, lo que si soy es que soy una suertuda. Seguidamente Luis Fonsi publicó una foto en donde aparece junto a su esposa, y dice que el último toque siempre lo da ella. Pues se dijo una suertuda al estar al lado de su esposo Luis Fonsi, ante esto Tony Costa, esposo de Adamari sale en su defensa. El esposo de la conductora de televisión y actriz Adamari López, quien por medio de las redes sociales decidió compartir un mensaje, el cual muchos consideran una indirecta, pues aseguró que son una familia muy feliz, y que ama profundamente a Adamari. Pues al lado de un video en donde aparece su esposa, y su hija Tony Costa escribió, Así es como a la ella le gusta que papá, y mamá bailen bailando los tres, familia Costa López, el tiempo de Dios es perfecto. También compartió una foto junto a la bella conductora, donde se dan un tierno beso en la boca, con el mensaje, Atardecer lleno de amor, te amo. Todo esto se ha tomado como contestación, pues por sus redes sociales Luis Fonsi y su esposa, han compartido fotografías de lo mucho que se quieren, así que de alguna manera algunos, creen que el esposo de Adamari López, solo quiso demostrar que él, y su esposa, al igual están felices, pues el tiempo de Dios es perfecto, y solo tenían que esperar a la pareja correcta. Todos estos supuestos escándalos, pasaron después de que Luis Fonsi confesara en una entrevista del programa, que conduce su ex esposa Adamari López, que el momento más doloroso de su vida fue su divorcio. Desde esa entrevista muchos rumores comenzaron a salir, aunque también hay que decir que Luis Fonsi está en su momento, pues con su éxito despacito, es lógico que más notas salgan con su nombre, así sean reales o no. El hecho aquí es que la pareja se divorció, pero ahora demuestran que en realidad lo que pasa, es que no habían encontrado a su pareja correcta, cosa que al parecer ahora sí han hecho. ¿Tú qué opinas? Suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 Gracias.